Este es un ejercicio del tipo 1 de calcular pérdidas en una tubería simple. Tenemos una tubería de 200 milímetros de diámetro que lleva agua desde un tanque, en esta altura, hasta el punto de distribución, allá más adelante. El medidor de caudal registró un valor de 100 metros por segundo, este registrador que está aquí en esta cajita. Se ha medido la longitud de la tubería desde el tanque hasta el punto 2, desde aquí, desde el tanque hasta este punto 2, donde está ubicado este manómetro. Y el valor es de 1200 metros. Esta longitud incluye todos los cabillos de tubo, toda la distancia. No solamente es esta distancia horizontal, sino que incluye todo. El material de la tubería es acero y tiene una rugosidad de 0.045 milímetros. Los coeficientes de pérdidas locales a considerar en el ejercicio son la entrada, que tiene 0.5, los codos de 45, que tienen 0.3, una válvula que tiene 1, 1, 2, 3, 4 codos que tienen 0.55 y el medidor de caudal que produce una pérdida con un valor de KL de 1. Con respecto al nivel de referencia dado a este verde, las elevaciones de nivel del tanque son esta y de la tubería en esta parte son 50 metros y 2 metros, respectivamente. 50 metros acá y 2 metros acá en el dibujo de nuestra escala, evidentemente. Ok, aquí vamos a hacer el ejercicio de determinar las pérdidas de carga que ocurren de aquí, del punto 1 al punto 2 y determinar después, con ese valor de las pérdidas, la presión que debería de verse en este manómetro que está acá. Entonces vamos a sacar los datos principales. Aquí voy a ir anotando datos. La longitud del tubo, dijimos que eran 1.200 metros. También tenemos que el caudal es 100 litros por segundo, que eso equivale a 0.1 metro cúbico por segundo. Tenemos que el diámetro de la tubería es 250 milímetros y esto equivale a 0.25 metros para tenerlo todo en unidades congruentes. El coeficiente de pérdidas, perdón, la rugosidad es 0.045 milímetros y también tenemos que esta elevación Z1 es 50 metros y esta otra elevación de acá, Z2, es 2 metros. Nos interesa saber la sumatoria de las pérdidas locales para tener ese dato, que serían la entrada 0.5 más 0.6 que es 2 veces 0.3, voy a anotarlo aquí, sería 0.5 más 2 por los dos cúbicos de 45 que son 0.3. Más la válvula que sería 1.0 más los cuatro codos que serían 4 por 0.55 más el medidor de caudal que también da 1.0, esto da un total de 5.3 el KL. Entonces vamos a hacer los cálculos que requerimos. Sabemos que la velocidad Es igual Que ya lo sabíamos de memoria que era 4.3 entre pi por el diámetro cuadrado, esto sería 4 veces 0.1 entre pi por 0.25 al cuadrado. La velocidad en la tubería serían 2.037 metros por segundo. Ok, esto, esta velocidad me permite calcular el número de Reynolds que estaba dado por la velocidad, el diámetro entre la viscosidad cinemática que sería los 2.037 multiplicados por 0.25. Todo eso entre 1.007 por 10 a la menos 6, todo en las unidades congruentes. Y esto da un número 497.442.9 Ok Otra cosa que me interesa conocer para los cálculos que requiero es el KS entre 3.7D que siempre es importante para calcular la F. Y esto sería 0.045 milímetros, lo voy a dejar en milímetros, entre 3.7 multiplicado por D que es 250 milímetros. Y ya quedó, quedaron bien las unidades, esto me está dando 4.8649 por 10 a la menos 5. Ok Y listo, yo creo que ya tenemos como calcular las pérdidas. Las pérdidas, vamos a recordar, tenemos las pérdidas por fricción que están dadas por el factor de fricción, longitud entre diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2G. Necesitamos calcular este factor. Y las pérdidas locales que están dadas por la sumatoria de los KL multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2G. Ok, entonces, tengo todo el manual F. Vamos a utilizar la ecuación de Kulbrick-Kuay. Ok. Ahí me faltó una O. Ok. Para resolver esto. Ya habíamos despejado en otra ocasión la fórmula de Kulbrick y nos quedaba que F estaba dado por, así un paréntesis grande. 1 entre menos 2 veces el logaritmo de KS entre 3.7D, por eso lo calculé aquí, más 2.51 entre el número de Reynolds multiplicado por la raíz de F, todo esto. Todo esto elevado al cuadrado. Ok. Vean que tengo Reynolds y 2.51 entre Reynolds es un número que va a estar siempre ahí en esa ecuación, entonces vale la pena que yo calcule por acá cuánto es 2.51 entre el número de Reynolds sería 2.51. Y esto me está dando 504.58 por 10 a la menos 6. Ok. Con estos valores aquí puedo obtener para la df, menos 2 veces el logaritmo de KS entre D, que es un valor fijo, que lo voy a calcular aquí. 4.8649 por 10 a la menos 5, más esto que sería 5.0458 por 10 a la menos 6 entre raíz de F. 1. Y esto al cuadrado. 1. Y esto al cuadrado. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 8. 6. 7. 6. 6. 8. 10. 9. 14. 10. 10. 11. 11. f subí y abajo me va a quedar la ecuación el dato si yo meto aquí en esta ecuación digamos empiezo con 0.1 el valor que voy a obtener 0.1 raíz de eso lo divido 504 entre esto le sumo esto saco logaritmos entre 2, 1 lo digo entre eso y lo leo al cuadrado esto me va a dar como resultado un valor que es 0.014 2299 ok ese valor lo vuelvo a meter en la ecuación como la siguiente iteración entonces la siguiente iteración va a ser 0142299 y este metido en esta ecuación me va a dar 0.01522 no esto es 8 pero 27 vuelvo a meter ese valor en esta ecuación vuelvo a tener otro f1 que sería ya el cuarto dato esto me quedaría 0.0152294 si vuelvo a meter ese valor otra vez una cuarta iteración me estaría dando 0.0152320 en la siguiente iteración el dato me está dando 0.0152320 y ya hasta por lo menos este dato ya está convergiendo de aquí para adelante la que tengo las las diferentes datos diferentes entonces las pérdidas por fricción sabemos que las pérdidas por fricción estaban dadas por 0.015232 multiplicado por la longitud que son 1200 metros que son 1200 metros dividido entre el diámetro que son 0.25 multiplicado por la velocidad del cuadrado que era donde estaba por 2.037 al cuadrado entre 19.62 que es 2g esto me da unas pérdidas de 15.46 metros las pérdidas locales las pérdidas locales estarían dadas por 5.3 multiplicado por 2.037 al cuadrado entre 2g que es que es 19.62 y esto evaluado me da 1.12 metros entonces las pérdidas totales son 16.58 16.58 metros de pérdidas desde acá hasta el punto donde estamos midiendo que es este el punto del manómetro ok ahora lo que me están pidiendo es que lectura tiene que darse en el manómetro para eso vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli donde z1 más p1 entre gama más v1 al cuadrado entre 2g tiene que ser igual a z2 más p2 entre gama más v2 al cuadrado entre 2g más las pérdidas entonces sabemos que esto y esto son 0 porque estamos apartiendo como punto 1 del nivel del tanque entonces nos queda que z1 que son 50 metros tiene que ser igual a z2 que son 2 metros más p2 entre gama que es lo que no conozco más la velocidad 2 que la velocidad 2 otra vez será 2.037 al cuadrado entre 19,62 más las pérdidas que son 16.58 mejor dicho mejor dicho p2 entre gama es igual a 50 menos 2 menos faltada agregamos cuánto es esto ok eso da 0.2 menos 0.2114 menos 16.58 p2 entre gama es igual a 31.2 metros entonces la presión en punto 2 lo que se lee en el manómetro tiene que ser aproximadamente 306 kilopascales que es multiplicar esto por gama ok